El ex gobernador regional de Puno, Germán Alejo Apasa, reapareció para dar su punto de vista sobre la gestión de su sucesor, Richard Ancozonco, quien se excusa de supuestas obras y proyectos desfinanciados que su gestión habría dejado. El también ex consejero por la provincia de Huancané señaló que su gestión dejó a la actual más de 600 millones de solos. Es totalmente falso. Uno para hablar de gestión pública en este momento no necesita tener doctorado, porque basta con revisar la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, cualquiera tiene celular, tenemos internet, y revisar cuánto de presupuesto le hemos dejado. Le hemos dejado 681 millones de solos, más los 50 millones del hospital de Huancané, que hace una gestión nuestra, que hemos ido incluso a Lima con los tenientes gobernadores y junto con los tenientes gobernadores, mismos alcaldes, se han logrado los 50 millones para la construcción del hospital, o sea, se hacen 730 millones. Pero al momento, ¿cuánto vemos en el presupuesto que tiene el gobierno regional? No llegan ni, o sea, no han agregado ni un sol de presupuesto, o sea, no se ha gestionado ni un sol. También señaló que el gobernador intenta tapar su incapacidad quejándose de la gestión anterior. Bueno, seguramente son salidas, excusas, justificaciones, no por los problemas que está teniendo, no actualmente todos los problemas que tenemos en las demandas que no están siendo resueltas por parte del gobierno regional. Entonces, ahí, buscando algún chivo expiatorio, trata de evadir la responsabilidad que asume. En alusión al gobernador, también dijo que en la gestión pública se deben tomar riesgos, y si no se quiere tomar riesgos, es mejor retirarse o quedarse en casa. No, hay que tomar riesgos en la gestión pública. La gestión pública es riesgos, o sea, y en algún momento si vas a tener que hasta incluso ser denunciado, para eso entramos a la actividad política, ¿no? Para eso queremos ser autoridades. Si no, tranquilo en la casa, descansamos, nadie te va a molestar. Si no queremos tener problemas, no queremos tener denuncias, mejor no. Es importante no ocupar ningún cargo y en la casa estás tranquilo, ¿no? Entonces, hay que tomar riesgos, hay que asumir riesgos. Para eso entramos, para eso decimos que vamos a subir a la población, porque tenemos que ser decididos, tomar riesgos y empujar las obras, porque la región después necesita obras, proyectos, ¿no? Necesitamos carreteras, hospitales, colegios, escuelas, jardines. Necesitamos, más o menos falta tiempo para hacer las obras.